Cuéntanos un poquito acerca de su presencia aquí en este encuentro de la Cámara Argentina de Turismo. Bueno, he sido cordialmente invitado y agradezco la invitación a estar acá presente en este evento tan importante de ustedes. Nosotros como Corporación de Turismo y personalmente estoy trabajando todo un proyecto de integración regional en las provincias más cercanas tanto de Chile como acá de Argentina. Nosotros ya celebramos un convenio de reciprocidad con el Emprotour en Bariloche para atacar y desarrollar los mercados regionales. Muchas veces se delinean estrategias para atacar mercados como Europa, Estados Unidos, Sudamérica pero no atendemos y abandonamos un poco lo que son los mercados regionales que son los que alimentan al final el turismo todo el año. Así es que eso ya ha sido muy exitoso, esta alianza estratégica Puerto Varas con Bariloche a través del Emprotour y la Corporación de Turismo y ahora estamos también trabajando lo mismo con la provincia acá de Chubut y el paso siguiente mío es poder integrar también a la provincia de Neuquén básicamente con Villa Langostura y San Martín de los Andes para cerrar este circuito entre estos principales destinos turísticos de esta zona acá en Argentina con Puerto Varas y la Región de los Lagos en Chile. Bueno, hay convenios de reciprocidad, ¿qué implica esto? Los convenios implican que toda la gente de esta zona que desee viajar a Chile, a Puerto Varas en Puerto Varas, en lo que es gastronomía, hotelería y servicios turísticos tienen un 30% de descuento y esa reciprocidad se da también por supuesto acá en Argentina para todos los chilenos de la zona, de los lagos que deseen viajar a estos destinos también obtener ese 30% de descuento y así incentivar, fomentar estos destinos entre estos mercados regionales en definitiva. General, cuando se encuentran un prestador turístico argentino y uno chileno normalmente el tema de discusión suele ser el cruce en la frontera sobre este tema, ¿qué avances hay? Bueno, yo estoy bastante involucrado en eso como empresa, nosotros hacemos la operación del cruce de los lagos que une Puerto Varas con Bariloche por los lagos por el paso Vicente Pérez Rosales, así que me toca trabajarlo bastante, participo todos los años en el Comité de Integración Regional entre las regiones de Bio Bio y de los lagos y las provincias de Neuquén y Río Negro de Argentina y es tema, es tema permanente, recurrente, cómo podemos agilizar más, cómo podemos facilitar más los controles fronterizos, hacer pasos unificados para... está bien que existan estos controles hay medidas fitosanitarias y otras que son importantes realizar, pero también atendemos mucho mercado europeo que en sus países ya tienen liberados estos controles y hacerlos entender esto, lo aceptan, pero a la manera que también demos facilidad y no mucha traba y mucha burocracia, así que en eso ambos países nos queda todavía por avanzar y nosotros un poco representantes del sector privado necesitamos esa facilidad y no tanto trámite, tanto permiso, tanta regulación, tanta restricción, yo creo que más que nivelar hacia abajo hay que nivelar hacia arriba y liberar a ambos países para que se pueda desarrollar, si esto al final de los límites y las fronteras son cosas políticas, pero para el turismo es una macrozona, la Patagonia Norte o la Patagonia Austral y eso es. Gracias. 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 Gracias.